Como parte del programa Formando Universitarios con Valores que está promoviendo la Universidad Tecnológica del Mayap, en días pasados se realizaron diferentes eventos en PETO para que los jóvenes tengan toda la información necesaria para su proceso de desarrollo y formación como manera de prevención. Remijo Antonio Carvajal Ávila, rector de la universidad, señaló que no solo se preocupan del aspecto educativo, sino que buscan ofrecer un proceso de formación integral a los estudiantes. En las actividades se abordaron temas como prevención y enfermedades de transmisión sexual, los riesgos que implica el alcohol y las drogas, así como la instalación de un módulo para que se puedan realizar pruebas rápidas de VIH. En los dos días que duró la actividad participaron unos 270 alumnos de las cuatro carreras de la universidad. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora.